No hay nada como este momento, dos equipos que entran a la cancha buscando la ansiada Copa de España. ¿Cómo saber cuál de los dos se va a llevar el triunfo? Bueno, bueno, ¿cómo están? El día marcado en el calendario está ya con nosotros, la gran final de la Copa de España en un ambiente maravilloso, un público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más. Será un partidazo de Vendela, como siempre, varios tiempos en los comentarios. La reina es un ciudadano que se cruza ante la Muesca. Con el Fernando, extensión al final. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y ahí se viene el atajado de este arquero ante la legada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ya vio el arquero, lo dice así, salvador arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. El arquero no la dio ni un pasaje. Hay que ser vuelo esperando. Me tenés que escuchar, si me parece. Buen señores, me tenés que la repetición de un tiro de esquina llena. Y el segundo de abanjo es el encabezazo del abanjo para que toda la gente se acudere el evento. Este ánimo no se adelanta a tomar decisiones. Ahora vamos a aprovechar este tiro de hilo es la gran pregunta. Miquel Ojerzábal. Puy Ojerzábal. Juan Conte, justo a tiempo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahora pasa el traque. Traoril la juega. Horrible, el córner terminó en el rival. Miquel Merino. Esta pelota que se va a bailar de un lado. Lo pide este equipo. Es como un balas. Pelota de la pasada. Presión alta que surta efecto. Traoril la juega. Le tiene muy bien el avance. Oportunidad de balón parado tras la falta. Ahí lo tiene en cubo. Ahí tiene la pelota atadita. Pueden ser una buena. Robin Lennart. Robin Lennart. Traicentes. Sube el día. Pierde el quinto de la pelota. Traoril. Fabulosa entrada que acabamos de ver. Ahí la tiene en cubo. Esta no lo puede fallar. Y al final se dio. Y al final se dio. Muy bueno. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el sexo de arco. Tierney. Este es Oterzabal. Robin Lennart. Así se van a quedar. Tocando de un lado a otro. Están cómodos. Ahí está Lennart. Subimendi. Robin Lennart. Verde el quinto de la pelota. Oterzabal. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Surte el quinto de la presión. Y ojo que hay peligro. Licia de peinado el arquero con el sábado. Sí. La pelota iba por afuera. Pero estuvo de que mover. Yo te lo digo Fernando. Que las estadísticas a veces no bien. Y si este equipo sigue atacando. Vamos a ver. Una goleada. La defensa rival. Un frano. Han jugado bien y pueden aumentar la ventaja. Ojo que este tiene potencial. Estaba bien para meter el centro. Pero es cual en el giro. Sube el guía. Esa pelota no es más de ellos. Ahí está este equipo. Encontrando su propuesta de ataque. Tiene espacio para hacerlo. Para recortarlo a uno. Acá puede ser. Puso los guantes. Manos firmes en la tajada. Sube Messi. Ahí está Lenormand. Quiere entre sí. Un minuto más le tendrá el partido. Martín Zubinetti. Martín Zubinetti. Llegamos al fin de los primeros 45 minutos. En el cívico metropolitano. Gracias. ¡Gracias! 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 Zubinete. Raiz Mendes. Cubo. Pierde el pie de la pelota. Oportunidad desperdiciada. Rasac desde el fondo. Kieran Tierney. Miquel Oterzaba. Cubo. Ha cortado muy bien y tiene la chimpomba de nuevo. Intenta no perder posesión en esa. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una trajeta amarilla. De aquel más treinta minutos le queda en el partido. Ahí se miren el ataque. Pinta bien esta. Se les escapó nomás. Ha cortado una jugada peligrosa. Este juego lento y cansino. Se están metiendo solitos en una trampa. Venían armándose bien en el juego. Pero ha perdido el balón. Miquel Merino. Esa pelota buena. El rival se responde bien. Miquel Merino. Miquel Merino. Miquel Merino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le va a perdonar la tarjeta Mario, solo una advertencia Advertencia y mucha suerte Un gol para que crezca la esperanza de remontada ¡Suscríbete al canal! 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 Acá les anunciamos el fin de la jugada Rice Vendes pierde el pie de la pelota Robin Lenormann es un ir y vuelta entre jugadores de este equipo, bárbaro como tocan la pelota sin enredarnos del fondo y como no lo van a sacar como decimos en Argentina en Andes el tercer gol que marca en este partido este jugador es un fenómeno con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra se viene, se viene, se viene el pitazo final el pitazo final el solo pitazo final campeones díganlo fuerte grítenlo campeones y este llenó un gran cien en el final espectacular han levantado la copa han sido campeones y ahora todo fin ahí están los jugadores al punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos rodando de un lado a otro esta visión expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas se empujaban cuando más lo necesitaban los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él y se están alineando ya los jugadores para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes suben fotos de campeones sí señor estas fotos son las que tienen el recuerdo el trofeo y el equipo que lo ha ganado en las paredes ¡Suscríbete al canal!